Los representantes de ciudadanos o de la ciudadanía que nos toca estar al frente de algunas cámaras hemos estado solicitando a la administración actual municipal que se inicie cuanto antes el proceso de entrega-recepción Se deben ya de acelerar los procesos para que se entregue todo completamente en orden y que la próxima administración sepa con lo que cuenta Yo creo que ya es tiempo, la entrega-recepción es algo muy importante en el proceso de cambio de presidencias Yo creo que es muy importante que ya se inicie el proceso de entrega-recepción No tenemos tiempo que perder, no podemos esperarnos al día 1 de enero para participar en programas de fondos para equipar a la policía o pedir patrullas Necesitamos cuanto antes ya ver cuáles son las necesidades de esta administración para ver de qué forma podemos contribuir a irlas avanzando Tienen pláticas al respecto y lo importante es que tenga la administración entrante ya el plan de trabajo muy bien elaborado porque nomás tiene un corto tiempo de un año y ya nomás que llegue no a planear sino a ejecutar prácticamente y por eso ahora sí que el trabajo de transición de una administración a otra pues se tiene que hacer también de una manera bastante ágil y muy transparente Se debe dar un proceso de entrega-recepción de acuerdo a la ley y sobre todo bueno pues con el tiempo suficiente, el tiempo adecuado para que esta entrega-recepción pues pueda darse con la mayor tersura posible Nos preocupa mucho el tema de seguridad de la iniciativa privada entre más pronto se entregue consideramos que es mejor porque hay una serie de decisiones que hay que tomar en cuanto a patrullas, chalecos, nuevos elementos, en fin, yo creo que hay que hacer cambios importantes ya íbamos trabajando con Manolo más, ya íbamos tres reuniones, casi dos meses nos pidió opinión a los empresarios de qué hacer pero sí es fundamental que ya se entreguen en todos los temas obviamente con la prioridad de seguridad para efectos de que el día primero de enero los saltillenses hay una continuidad en el gobierno de lo que se está haciendo actualmente y los planes que Manolo trae de las consultas que está teniendo con todos los sectores Así que yo creo que ya está por iniciarse yo espero que ya el equipo del alcalde electo ya haga contacto con la gente de la actual alcaldía Pues no hay obstáculos, ¿verdad? y que se haga en forma y en tiempo yo creo que estamos a un muy buen tiempo para que esto ya se realice ya pasaron tres meses de la elección y tenemos un alcalde electo con una constancia de mayoría entregada por la autoridad yo creo que es prioritario y ya se designa que se pongan en acuerdo a ambos alcaldes en el entrante excelente y que se haga lo mejor para la ciudadanía o sea, lo que mejor convende a pegar a la ley necesitamos a que ya se inicie el proceso de entrega reciente ¡Gracias! ¡Gracias!